Vaya pedazo de jabalí, ¿eh? Bueno, ahora estamos cruzando un puente sobre el río Isar y voy a salir de Muniz por el Isar Ratbeck, que es el carril bici que va por al lado del río Isar. Hasta este punto son 21 kilómetros, me han salido, casi 22. He ido a 32 de máxima, una media de 19,5. Ahora mirad desde arriba del puente cómo se ve el canal del río Isar y el río. En Muniz es que es flipante porque la gente va a toda hostia con la bici, pero impresionante. Y no solo ciclistas de carretera o mountain bike, todo el mundo va a toda hostia, ¿eh? Y esta es la única fuente que encontramos en el Isar Ratbeck. Aquí, a poquitos metros del puente que cruza el río Isar, este puente que os he mostrado, pues ahí está. Este sitio está muy bien para montar la marca, ¿eh? Entre este árbol y ese de ahí, esto estaría cojonudo. Ahí puedo darme un baño, llenar de agua lo que es la cacerola para hacerme la pasta, que tengo pasta con atún. Por la mañana darme otro bañito. Bueno, por la mañana hace frío, ¿no? Pero da igual, para lavarse la cara y tal. Igual esta noche vengo aquí, ahí a las 8 y a campo. Cuando esté estoy un poquito más solitario que pasa por aquí, pasa alguna bicicleta que otra. Pero bueno, estoy apartada del camino y tal. Bueno, estamos en Freising, ya visteis un vídeo sobre Freising hace tiempo. Esta es la catedral donde se ordenó el sacerdote, el Papa Ratzinger. Freising, ya visteis un vídeo sobre Freising, ya visteis un vídeo sobre Freising. Otra manzanita, ya empieza a hacer un calor. El calor, el casco me calienta los sesos, pero la cosa va a cambiar ya, porque ya anuncian mañana por la tarde ya tormentillas y el viernes el tiempo fatal. El viernes tormentas, lluvias fuertes, el sábado lluvia, el domingo también y luego ya el lunes ya va mejorando. Pero ya van a bajar las temperaturas, es verdad, porque todos estos años que he estado aquí en Alemania, en verano ha hecho calor, en julio y tal, pero un calor como este no. Y en agosto ya hacía fresco. Ya llevo 82 kilómetros. Bueno, me voy a comer un bocata a la sombra de este monumento con campanas. La única fuente que hay está seca. Desde luego Alemania pincha en cuanto a encontrar agua en cualquier sitio y por aquí para refrescarse. Si vas por alrededor del río, vale, en el río ya está claro, pero pasas por pueblos que no hay ni agua ni nada y donde leches te lavas, donde... Porque cuando hace 30 grados, ¿qué? Mirad, un poblacho ahí perdido en la nada, bueno, en la nada no, pero un poblacho pequeño y tiene su propio parque de skate, ¿eh? Estoy siguiendo el carril bici del Avens Radbeck que circula al lado del río Avens y el río Avens es un afluente del Danubio. Y esta señal, ¿qué quiere decir? ¿Niños? ¿Prohibido niños con casco de bici? Cosa más rara. Bueno, de hecho hay unos cascos de niños de bici ahí en esa mesa, me ping pong. Cuando encontramos una fuente de agua, decimos, wow, una fuente de agua, pues nada, ahí pone que no es para beber. No es para beber, por lo menos me voy a enjuagar un poco la cara y no mojar la cabeza, que tiene un caldazo. Siempre voy a cargar agua de los cementerios, machos, es que no hay fuentes por los caminos. Ahora estoy pasando por un pueblo que tiene todas las calles hechas polvo, se están restaurando, y casi me come una excavadora, ya se podía ver para el tío, digo yo. Es el pueblo de Bergen, el que tenía las calles todas en obras, madre mía, para pasar por ahí con las excavadoras. Vaya tela, macho, es que no miran, no miran si viene alguien. Todo hace un calor aquí, madre mía, hace un calor de la hostia. No puedo, eh. Demasiado, no hay casi ni una sombra por el camino. Mira, me ha pillado una sombra, pero es que es todo así, más o menos, como veis ahí al fondo. Todo campo es así, desiertos. Yo no sé si dar media vuelta y volver, porque irme a bañar al río. Y montar el campamento allí, cuando anonchezca. O sea, estar allí en el río, bañándome, cenar, montar el campamento, dormir y ir para casa. También es una microaventura, ya me he hecho 100 kilómetros, eh. Mira, llevo 96 kilómetros ya. Parezco un quejique, parezco una nenaza quejándome todo el rato del calor, pero es que... De verdad que llevo cuatro años en Alemania y estoy ya acostumbrado al frío. Este calor, de 30 grados o para arriba, no aguanto. Voy buscando todas las sombras y parando en todas las sombras y... No estoy disfrutando nada, así con este calor. Así que me voy directo al río, vuelvo para atrás, voy al río y hago un chapuzón, pero ya. Hay que reconocer que el paisaje está guapo, me recuerda un poco a Castilla-La Mancha, ahí en España. Con que, bueno, esto tiene más subidas y bajadas. Acabo de subir. Una cuesta que cuidado, cuidado, eh. Ahora tengo que ir por el camino ese de ahí, subir para arriba y ir por el borde del bosque ese. El calor que estoy sintiendo ahora es el calor ese cuando vas en verano y entras a un kebab. Dices, ¿un kebab? Por favor, para llevar. Y sientes ese fogonazo de calor que donde están ahí los rollos esos del kebab. Pues ese calor. Mala comparación, eh. Dios, una sombrita. Sin poder refrescarme. Ya venía un tío con un perro a darme por saco. Lo siento, parezco un antisocial y le he dicho cuatro cosas y se ha ido. No ha querido discutir conmigo, pero es que es verdad. Uno no puede estar nunca tranquilo, siempre tiene que venir alguien a dar por saco. Aleluya. No me acerco ahí porque hay mucha corriente, sino se me lleva al río. Pero para mojarme un poco los pies y la cara y todo, pues va bien. Imposible estar solo en Alemania, imposible. Siempre ha venido gente. Un sitio para darme un chapuzón súper solitario que había encontrado. Y es que parecen dos papás y sus niños pequeños y un perrito de la nada. Madre mía, 130 kilómetros llevo ya. Después del chapuzón la verdad que toma energía, eh. Es que estaba cocido de calor. Veis, yo soy como un cisne. Que estoy tranquilo ahí solo en el río, tranquilito. En un sitio que se supone que no viene ni Dios. Y luego, pam, los tocacojones de siempre que vienen ahí a romper la paz. Qué malo soy. Como una pareja que había escondida, como yo me había escondido en el río. Para estar solo y tranquilo. Y había una parejita. Y la tía estaba medio en pelotas. Estaban ahí en el agua. No llevaban bañador, pero estaban... Pues imagínate que llego yo con la bici. Me planto ahí, saco mi esterilla. Me siento y me baño al lado ahí. Hola, hola. Les corto el rollo total. Pues los de antes lo mismo me han hecho a mí. Ya veis qué gracia. 140, 141 llevo ya. Madre mía, qué hostia soy tú. A veces pasa que con lo que sea, hoy por ejemplo, el calorazo. Quería avanzar pero un calor anormal para este sitio. Y digo... Al final pensé en dar media vuelta. Y vuelvo para casa. Ya me quedaría a dormir otro día por ahí. Pero bueno. Lo bueno... Siempre se saca algo bueno de todo, eh. Aunque tengas... Luego quiero ir a este sitio y al final no vayas. Pues siempre se saca algo bueno. Hoy de momento ya llevo 150 kilómetros. De eso ya... Ya va bien. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Una jarra de medio litro. Cuatro euros y medio. Un poquito caro, ¿no? Sí, tío. Estoy grabando, hombre. Ya estamos en... Múnich. Esto es la Odeonsplatz. Y esta es la iglesia más antigua de todo Múnich. Y aquí uno de los... De las decenas de taxis... A pedales que hay aquí. En Múnich. Y hoy nada. 156 kilómetros. Y aún me quedan nueve para llegar a casa. Hoy... 160 y algo kilómetros me he hecho. Ya tienen casi montado lo del October 1st. Madre mía. La fiesta de la cerveza. Bueno, ya estoy en casa. Ya sé, debería haberme quedado a dormir con la hamaca por ahí en cualquier bosque, en cualquier sitio que hubieran encontrado. Y al final salieron... 167 kilómetros. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Aunque no han habido cosas espectaculares. Ni túneles, ni búnkers... Ni bivac en el monte. Qué tonto de... Pues eso. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle a like. Compartir. Suscribiros. Los que no se hayan suscritos para que esto siga. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!